¿Qué es el día del empleo de comercio? Lo que sí se ha hecho es este cambio en vez de ser el día martes 26, pasarlo el día lunes 25 porque nos favorece a las dos partes, al trabajador porque lo toma como un fin de semana largo y en el caso empresarial favorece porque no se interrumpe la semana, no se corta, o sea que arrancamos la semana del día martes. Esto en un marco de diálogo con la específica de comercio Canza Rafael como con las cámaras empresarias en Mendoza donde abarca lo que es el tema supermercado y shopping y a nivel nacional se ha llegado al mismo acuerdo que nos parece un tema inteligente de poder pasarlo y que el trabajador tenga su día de descanso. El comerciante que quiere abrir su puerta puede hacerlo trabajando el empresario, lo que vuelvo a recalcar es que no está permitido hacerlo con empleados de comercio porque son de los cuatro feriados que no lleva discusión, no es canjeado por pago doble. Esto para que queden claros. Y de paso dejarle un mensaje al consumidor que haga las compras en tiempo y forma, si es rubro comestible saber que el día domingo inclusive los supermercados están abiertos y lo que es el comercio tradicional va a estar cerrado el día lunes. Lo que sí aclarar de que el día lunes 25 va a haber banco, va a haber farmacia, van a estar los cafés abiertos, restauran, que no es la actividad nuestra. Nos vamos a dar una vueltita con la subsecretaría de trabajo, en caso que se detecte alguna normalidad se hace acta de infracción al respectivo comercio, pero vuelvo a decir, soy optimista porque en esto, quien era más duro en esta postura era el rubro supermercado y es el primero que hoy se sienta a la mesa de diálogo y no hay discusión.